Realizarán primer curso de liderazgo LGBT en Chihuahua y Ciudad Juárez. Logra Defensoría de Argentina, cambio de género para mujer trans. Consigue Defensoría de Costa Rica, mejoras en servicio de salud. Esta información y más en su espacio DHWeb Noticias. Iniciamos. Yo soy Marta Lazzamudio y le comento las siguientes notas de carácter derecho humanista. El Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual, con respaldo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ofrecerá el primer curso de liderazgo LGBT en Chihuahua durante los meses de febrero y marzo, mientras que en Ciudad Juárez será a partir del mes de abril, según lo dio a conocer Iram González, consejero de Cheros AC. Según lo explicó el consejero, las capacitaciones tienen como finalidad la profesionalización a través de aprendizajes, conocimientos y herramientas para el fomento de nuevos liderazgos, tanto personales como colectivos, para avanzar en la inclusión de este grupo. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 2015 de UNICEF, la violencia sigue frenando el desarrollo de los menores en México. Los hallazgos de la investigación fueron presentados por el Fondo de la ONU para la Infancia y el Instituto Nacional de Salud Pública. Afirman que en materia de violencia, el 63% de los niños de 1 a 14 años fue sometido al menos a una forma de castigo psicológico o físico por algún miembro adulto del hogar y que el 6% fue sometido a un castigo físico severo. Estas acciones pueden tener impacto irreversible en el desarrollo presente y futuro de los niños y niñas, advirtieron los representantes de UNICEF. Tras la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación de Argentina, el Instituto de Obra Médico Asistencial brindó la cobertura de una cirugía de reasignación de sexo a una mujer trans que había sido denegado inicialmente. De esta manera, se garantizó el derecho a desarrollar libremente su identidad de género de acuerdo con su propia autopercepción. El defensor resaltó que la obra social no puede dejar de cubrir las prestaciones incluidas en el plan médico obligatorio, pues de lo contrario la deja en una situación de total desamparo. En su comunicado se detalla que se realizó también la exhortación a los ministerios de salud de la provincia de Buenos Aires y de la Nación para que tomen conocimiento de esta situación y las medidas correspondientes para evitar que este tipo de debates surjan en el futuro. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica logró que el Ministerio de Salud emitiera un criterio para que todas las autoridades de salud del país cumplan de manera uniforme los procedimientos y conceptos establecidos en el Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido y Procedimiento para la Medición de Ruido, ambos vigentes desde el año 2015. La medida adoptada por el Ministerio de Salud se originó tras una investigación realizada por la Defensoría ante denuncias de habitantes que alegaban afectación por actividades musicales y de animación, así como por juegos pirotécnicos que se realizan en un hotel cercano a sus viviendas. Me despido por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y esto es DH Web Noticias. ¡Gracias!